Un bosque más, un incendio menos. Este es el logo de la campaña de los incendios forestales, ¿verdad? Con ese mensaje claro y directo, comenzó la campaña impulsada por el Área de Conservación, la Amistad Pacífico y el SINAC contra los Incendios Forestales 2023. Con Toño Pisote como protagonista y otros amigos del bosque, se aprovechó la edición 35 de la carrera Chiripó para enviar el mensaje de prevención. No tener incendios forestales, ¿verdad? Esta semana hemos estado trabajando de forma seguida, combatiendo incendios en las comunidades cercanas al parque, y esto representa una gran amenaza para nosotros, para la fauna y para toda la vegetación y los ecosistemas importantes que cuidamos, no solo para Costa Rica, sino para el mundo. Recordemos que el Parque Nacional Chiripó tiene denominaciones internacionales importantes y esto nos pone en el ojo del turismo y por tanto hay que cuidarlo, ¿verdad? Desde la comunidad de San Gerardo, en Rivas, que está al pie del Chiripó, destacaron la importancia de prevenir y proteger para evitar daños por incendios. Estado de conciencia, la importancia de no hacer incendios en este tiempo, que son muy bravos y destruimos mucho, mucha la naturaleza, entonces ser conscientes y tratar de incentivar y motivar a los niños, que ellos son el futuro, que tienen que cuidar todas estas bellezas naturales. Llevar el mensaje de prevención a los más pequeños es un pilar según las autoridades de la CLAPE. Tenemos actividades con los niños para que desde esas edades empecemos a sensibilizarnos. Toda esta semana, bueno, a pesar de que tuvimos incendios en la zona y nos complicó un poco la logística, estuvimos con algunas escuelas del sector porque creemos que es ahí donde debemos apostar para que la gente pueda tener esos valores de arraigo y conservación de la biodiversidad y de los recursos naturales. Prevenir siempre será la mejor herramienta para evitar un lamentable incendio forestal. ¡Gracias! ¡Gracias!